Cuando te roban la hucha de las pensiones, entonces compañera, te tienes que volver. Se pongan de acuerdo en cuanto a los temas, digamos, de carácter público que estamos pidiendo, reivindicaciones públicas, las pensiones que las revaloricen a 1.084 euros como manda la Carta Social Europea. Y la igualdad, o sea, entre el hombre y la mujer, digo, la brecha de género, porque las viudas, o sea, naturalmente pierden bastante dinero y en el fondo, pues resulta que los gastos son los mismos. Entonces, le pedimos que formen gobierno cuanto antes y que empiecen a cumplir lo que han prometido. Tenemos confianza, pero nosotros tenemos una cosa clara. Nuestro lema es, gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden, y nosotros vamos a seguir en la calle mientras no se recojan nuestras reivindicaciones. Hasta que no veamos que todas las reivindicaciones que hemos pedido se vayan cumpliendo, vamos a seguir. Y la única forma de que se nos escuche es seguir en la calle. Tenemos una demora en la subida de las pensiones, no sabemos ahora mismo que van a subir y seguimos insistiendo en la subida del IPC Real y sobre todo lo que nos parece más importante es el blindaje de las pensiones en la Constitución. Hombre, tenemos más esperanzas, evidentemente, ¿no? Es un gobierno progresista que nosotros veníamos buscando que el gobierno que entrara hiciera más política social se preocupara por, o sea, trabajara por el pueblo y para el pueblo. Entonces, estamos más esperanzados. Nosotros somos un millón de jóvenes pensionistas en España y realmente mucha gente en una situación muy vulnerable. Primero, porque no nos dan las pensiones, o sea, no nos dan las incapacidades laborales con facilidad y nos cuesta muchos años de juicios y de problemas judiciales demostrar que realmente no podemos trabajar y que somos pensionistas, ¿no? Y una vez lo conseguimos, luego encima esas pensiones son revisables y a mucha gente la están dejando realmente sin trabajo, sin salud y sin posibilidad de un futuro, de un futuro digno. Y eso lo tenemos que defender a capa y espada, todo lo que podamos.